La gestión no es abstracta. La gestión está, sin duda, empujada, alimentada, iluminada por las ideas, las visiones. Pero lo que yo creo que es muy importante es no confundir. Yo creo que un alcalde nunca puede ser una persona de partido. El partido nunca puede estar en las alcaldías. En las alcaldías están los representantes elegidos por los ciudadanos, independientemente de que sean de un partido o de otro.